Con villancicos y alegría propia de la época navideña, el equipo gestor por la construcción de la Plaza de la Cultura realizó este martes la tercera versión de Artes Navideñas, dentro de las inmediaciones del Parque Duarte de esta ciudad. Gracias por ver el video. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.